... Yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. La ley antigua del Nativo Testamento, y ya vi es una gran conquista moral, decía, ojo por ojo, diente por yente, que si alguien te pongo una bofetada, tú pégale otra. Si alguien te roba un caballo, roba otro caballo. Si alguien te insulta, insúltala tú igual. Y claro, sí, así por lo menos se evitaban esas venganzas sangrientas de que si tú me has hecho esto, yo te voy a hacer mucho más para que veas que soy más que tú. Bien, pero Jesucristo dice, no, no, fuera, hay que ir más allá. El cristianismo es ir más allá de la justicia. Efectivamente, lo anterior estaba bien porque era justo, pero esto es más que justo. Es decir, nosotros queremos regirnos a vida por la ley o por la lógica del perdón. Porque el perdón, en definitiva, es una expresión del amor. Y por tanto, al que te agravia, no le hagas frente. ¿Por qué? Porque, en definitiva, perdonar significa decirle a alguien, bueno, pues no quiero ser como tú, ni quiero que hagan tu mismo error, comprendo que tienes debilidades, comprendo que tengas el corazón envenenado, sé que me has hecho mucho daño, yo te lo podría hacer, pero no voy a actuar como tú, porque Dios no ha actuado conmigo así. Porque cuando yo le he ofendido, cuando yo me he equivocado, cuando yo me he revelado contra él, pues me ha tratado siempre bien. Y por tanto, piénsalo, ¿quién te ha agraviado? Piensa, ¿quién te ha herido? ¿Quién te ha fastidiado? Y dices, bueno, yo quiero ahí, señor, pues no contestar, no revolverme, porque, por desgracia, lo vemos en el mundo en el que vivimos. Es decir, cuando una nación se enfrenta con otra, cuando los partidos políticos, te lo voy a decir, qué espanto, ¿no? Esa especie de mundo violento, mundo que quiere venganza, mundo que quiere revanchas, que tú me las has hecho, pues yo te lo voy a hacer. Y bueno, no te digo nada cuando pasan las familias, esas familias que se enfadan porque me quitaste esta herencia y esto era mío, y mamá dijo que esto no sé cuánto. Qué pena, ¿no? El guardar en el corazón, sí, y efectivamente hay personas que nos agravian, hay personas que no nos quieren bien, que no nos tratan bien. Bueno, sí, pero nosotros no jugamos en esa liga, jugamos en la liga de la lógica del amor, en la lógica del servicio, en la lógica del perdón. Podríamos mirar nuestro corazón y preguntarnos, ¿quién me ha agraviado? ¿Quién me ha hecho daño? ¿Quién ha fastidiado a mi familia, ha fastidiado a mi vida? Yo renuncio a hacer daño. Yo no quiero vivir en el constante rencor, en el constante deseo de venganza, en el constante deseo de ojo por ojo y diente por diente, porque es que eso el Señor ya nos lo ha hecho superar. Si eso lo hiciera Dios con nosotros, pues anda que no tendría motivos para tratarnos como no lo merecemos. Y se me hago porque Él es misericordia y perdón. Y Él nos da la misericordia y el perdón en nuestro corazón, nos invita a que veamos así. No guardemos nunca rencor, porque el rencor es el veneno del alma que la intoxica y la puede matar. Gracias. 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 Gracias.